¿Qué tal amigos de Brasil? Esta es Gloria Álvarez saludándolos y felicitándolos por la iniciativa que han tenido de salir próximamente a las calles a pedir el impeachment de Dilma Rousseff. Yo sé que muchos de ustedes se han emocionado y han tomado más esperanzas luego de que Argentina pudo revertir su situación de populismo y darle una oportunidad ahora al presidente Mauricio Macri. Recuerden que ustedes brasileños son los que arrancaron con estas manifestaciones que llevan bastante tiempo de estarlas haciendo. No se den por vencidos, sigan adelante. Recuerden que lo más importante en una república es que haya justicia. Así que les deseo todo lo mejor en esta nueva forma de salir a las rubas. Les mando un gran beso y les deseo muchísima suerte porque así como Argentina pudo revertir su historia, Brasil de seguro también lo hará. Un abrazo. Estadano Brasileiro, Estadano Brasileiro. El pueblo está colocando los petistas para correr, los petrales. Estadano Brasileiro, Estadano Brasileiro, Estadano Brasileiro.